Hola a todos y como lo ven ahora haré una reseña sobre el evento Rey de Reyes 2019 el primer máximo evento de la AAA de este año, así que comencemos La primera lucha fue por los campeonatos en parejas mixtas donde Niño Hamburguesa y Big Mami enfrentaban a Villano Tercero y Lady Maravilla con el detalle de la historia, el ángulo entre Lady Maravilla y Niño Hamburguesa en la que pues si, fue una lucha muy entretenida, ambos parejas dieron sus detallitos en esos momentos donde Lady Maravilla seguía coqueteándole al Niño Hamburguesa y el Niño Hamburguesa confundido, en la que al final a pesar de las distracciones los campeones retenían, pero con el detalle de que el Niño Hamburguesa al final se llevaba a Lady Maravilla con el asombro de Big Mami, o sea con conflictos entre los campeones y si, parece que esta vez el Niño Hamburguesa si va a comer en serio El campeonato de Reina de Reina se defendía en lucha callejera Lady Shani contra Keira, Chica Tormenta y La Yedra una lucha pues que cumplió como lucha titular no fue una lucha extrema tal, así como tal, pero se comprende ¿no? y si La Yedra con su escote blanco sinceramente se ve brutalmente sensual quien no quisiera la verdad ¡Nieguemelo! pero volvamos, la lucha fue interesante, fue decente en la que al final la campeona Lady Shani retenía el cinturón ah, y después Keira y Chica Tormenta desaparecían y Fabio Apache también para encarar al hijo del tirantes donde Taya y Lady Shani ayudaban a Fabi lucha de tercias y el reencuentro de los perros del mal el poder del norte, Mochacota Jr., Cartagrao Jr. y Tito Santana contra Daga, Joglider y Taya una lucha que igual cumplió como tal, pero con el detalle de que en el momento cústide Daga traicionaba a sus compañeros haciendo que el poder del norte se lleve el triunfo y volvemos a lo mismo, Chica Tormenta y Keira atacaron a Taya pero ahora fue Fabio Apache quien regresó para devolverle el favor y aparentemente formaron una alianza con Taya otra lucha de tercias los OGT, Saberno, Chessman y Superfly enfrentaron a Drago, Pagano y Fumakin en una lucha que donde como vimos, los OGT salieron disfrazados de héroes de personajes de comics, Saberno de Batman, Superfly de Venom y Chessman quien sabe de que estaba vestido, la verdad no supe distinguir en la que al final los OGT se llevaban el triunfo pero con el detalle de que en un momento dado Pumakin se llevó en un powerbomb a Superfly pero este se golpeó duro de cabeza de nuca contra el suelo y ojalá que no haya sido grave la lesión otra lucha de tercias pero ahora en Jaula de Exadilatero Jeff Jarrett, Killer Cross y La Máscara contra las Fresas Salvajes Máximo, Mamba con Psycho Clown acompañados de Super Porky una lucha que iguala al estilo de AAA con Jarrett ahí, ya saben ¿no? Estados Unidos y con Super Porky empezaron a meterse con él y en la que se desarrolló normal ¿no? que los extranjeros junto con La Máscara empezaron a dominar ya luego los técnicos empezaron a responder fueron saliendo de uno en uno Psycho Clown salió pero para defender a su papá luego se volvió a meter que sinceramente no entiendo porque hacen eso siguen inflando a Psycho Clown y este el último se quedó con su primo La Máscara para definir la lucha y obviamente ganaron siguiendo inflando a Psycho Clown El Rey de Reyes 2019 que contó con la participación de Eclipse Vengador Jr. quién sabe quién es la verdad no lo reconozco Mixtasis Jr. Golden Magic Taurus Sammy Guevara Jack Evans el hijo del vikingo Yairostar Laredo aquí también perdón Originalmente Astral en Suez ahí estaba pero no se presentó donde el torneo se definió entre el Laredo Kiria y Yairostar donde este último ganó y se convirtió en el Rey de Reyes 2019 Felicidades en parte se lo merece por toda la trayectoria que ha tenido en la empresa y el evento estelar por los campeonatos en parejas de triple A los mercenarios Tejano Jr. y Rey Escorpión contra los lucha Brothers Fenix y Pentagon Jr. una lucha que fue muy corta la verdad en la que los Lucha Brothers se llevaban el triunfo pero todo no terminaba ahí aparecía Conan para interrumpirlos y presentar a los John Box como los retadores inmediatos en la que al final los hermanos Jackson en una lucha que igual fue rápida pero entretenida derrotaban a los mexicanos para ser sorpresivamente los nuevos campeones en parejas de triple A y me faltó mencionar el detalle de que Cody Rhodes también se presentó para formalizar la alianza de triple A con AAW donde fue entrevistado por Hugo Sabinovich y Cody dio a entender que él el señor Sabinovich será el corresponsal y comentarista en español de la empresa luego apareció Conan para encanar a Corey y junto con los mercenarios comenzaron a atacarlo hasta que aparecieron el elenco de triple A para ayudarlo y en si este es el resumen perdón del evento que en síntesis me divertí mucho casi me reí todo el evento por los errores de audio y de narración de español que fue narrado por Hugo y el hijo José Manuel Guillén y con Adrián Mendoza y el vampiro en inglés pero hubo momentos en la transmisión cuando ponían las dobles pantallas de español inglés que parecía que vampiro hacía lenguaje de señas muy al estilo de la mañanera del presidente a lo que decían Hugo y José Manuel Guillén parecía que era el traductor de señas porque hacía casi las mismas señas que ellos era muy gracioso igual los errores de audio donde parecía que alguien estaba nervioso al inicio del evento y realmente esto es material digno de bochamenia ojalá que aparezca esta semana cuando saquen el video bueno en fin si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer y ustedes escriban en los comentarios que les pareció este evento fue muy entretenido aparte de eso en lo luchístico triple A logró destacar ah igual lo apareció Blue Demon Junior para amenazar a Wagner pensé que iba a ser alguna referencia de lo que pasó ayer o sea el viernes anterior en la arena México pero no pero se sigue demostrando que la gente reconoce que él es el verdadero heredero del legado de Blue Demon a pesar de todo y ahora sí sin nada más ojalá que se expresen en los comentarios que les parece el evento me despido y nos veremos después